No me lo van a creer, estoy aquí en Nueva York y vine a manruralizar a todas las personas de acá, pero de tanta emoción, hasta se me cayeron los pachones, mejor acompañan a ver qué nos va a pasar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No problem. Gracias. 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 Gracias.